Los cuidadores de carros fueron los primeros en llegar a los exteriores de los recintos electorales para empezar su jornada de trabajo en las calles de diferentes sectores de Guayaquil. Desde las cinco y media estoy aquí. Oiga, durante esta jornada usted va a trabajar todo el día. Sí, todo el día voy a trabajar cuidando los carros, las motos. También llegaron los plastificadores, quienes desde horas de la madrugada empezaron a instalar sus máquinas para ofrecer sus servicios a las personas que salían ejerciendo su derecho al voto. ¿Vendo a trabajar? Así es, amigo. ¿Desde qué nos acabamos? En el nombre de Dios. Desde las cinco de la mañana. Oiga, ¿usted siempre se dedica a esta actividad en la dirección? Sí, claro. No faltaron las personas que venden comidas preparadas y jugos, quienes ofrecieron diferentes platos a los sufragantes que aprovecharon para saciar su apetito. Sí, aquí nosotros salimos todos los años a vender aquí esa noche de chancho. Ya. Y aquí, bueno, en el momento estoy arreglando ahorita la carretilla para salir a vender. Y ya a la hora que me toca sufragar, tengo que ir a sufragar. ¿Desde las cuatro de la mañana? ¿Hasta qué hora va a trabajar? ¿Hasta que termine? ¿Y la votación va a ir a votar? Claro. Si alguien se va a votar, después de venta voy a votar. ¿Madrugando a trabajar en esta jornada? Claro. Hay que trabajar, pues. ¿Desde qué hora está el cabrón? No, estamos empezando a las cinco de la mañana. ¿Hasta qué hora va a trabajar? Dios permita, cuatro de la tarde, con limpieza y todo cinco, cinco también. De esta manera, los comerciantes aprovecharon la jornada electoral para hacer su negocio, actividad que fue debidamente controlada desde las primeras horas de la mañana para que no se registren irregularidades. Leonardo Flores, Voz y Voto 2024. de la mañana, los comerciantes de la mañana. ¡Voz y Voto! liebe De esta manera, los comerciantes de la mañana. ¡Voz y Voto! Gracias.